¡Ah! ¡Me duele la mano, chicos! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Estoy dando tantos clics como puedo, chicos! ¡Se los juro! ¡Pero ya ganamos, ¿no? ¡Los otros están jodidos! ¡No pueden ganar! ¡No pueden ganar y tampoco puedo romper mi mano, chicos! ¡Costó mucho! ¡Hundí! ¿Huyieron eso? ¡Que chingue a su madre la tarea! ¡Güey! ¡El squeer! ¡A ver, cabrones! ¡Ahí les va, hijos de la burger! ¡El juego del pulpo, chicos! ¡El juego del squeer game! ¡Hay dos opciones de jugar el squeer, chicos! ¡Nosotros! ¡El juego del calamar! ¡En Roblox! ¡Oh! ¡En Minecraft! ¡El juego del calamar! ¿Cómo se llama? ¡Squirt game, ¿no? ¡Squirt! ¿Entonces qué es squirt? ¡Eso es el squirt! ¡Oh, no! Creo que ya se queda... ¡Oh, no! ¡Este soy yo! ¡Para que me agreguen, ok! ¡Así me agregan! ¡No mamen! ¡Vean esto! ¡Espérate, culero! ¡Se me anda actualizando el kumblox! ¡Pues! ¡Soy pobre! ¡No tengo skin, gente! ¡Estoy siendo humillados! ¡Por niños con más dinero que yo! ¡Este es increíble! ¡Uh! ¡Tengo 30 amigos, chicos! ¿Ustedes tienen tantos amigos? ¡Por supuesto que no! ¡Aceptar! 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 ¡Eh! ¡Bueno, no me deja aceptar a los negros! ¡Eh! ¡¿Por qué no me deja aceptar a los negros?! ¡Ok! ¡Unanse! ¡Yo estoy aquí! ¡Me voy a quedar al lado de la TikToker, chicos! ¡Oh! ¡Está bien algún! ¡A ver! ¡Uy! ¡No le digan a Carla sobre esto, chicos! ¡No le digan, chicos! ¡A mi novia sobre esto! ¡No lo sabrá! ¡La verdad! ¡La serie no la vi, chicos! ¡Me salté el último episodio, gente! Entonces, no sé por qué, vergas, hay un tren aquí ¡Eh! ¡Aquí está el Anakin! ¡Ah! ¡Este güey sí gasta en Robux! ¡Qué pendejo! ¡Ese güey gana el Robux! A ver, vengan, síganos aquí, chicos Todos los que sean verdaderos Mexican Lovers Me van a seguir, gente ¡Wow! ¡Qué Mexican Lovers son ustedes, chicos! A ver, era broma, chicos Los voy a asaltar ¡Ah! ¡Ok! Así van a estar las cosas, chicos Todos saben, chicos, que en el juego del camarón Empiezan a haber putados en las noches Entonces, nosotros les vamos a ser equipo, gente Salvo cuando los vaya a traicionar Porque sí, inevitablemente los voy a traicionar, gente Y, Delancey, vengan aquí donde estoy yo Para ver si siguen aquí No, los metieron, ¿verdad? Nomás, ¿por qué ellos los metieron y a mí no? ¿Qué quieres adentro? ¿Un cuchillo o mi pito? ¡Hijo culo! ¡Wey! ¡Wey! ¿Por qué mete a todos menos a mí? ¡No mames! Si quiero jugar, ándale, te la chupo A ver, Delancey, si no los metes Estas ya son mamadas, ¿eh? Si no los metes ya el chile no quieren jugar con nosotros ¡Eh! 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 Si gano, compro Venezuela, chicos A ver, Delancey ¿Cuál es tu género biológico? ¡Ah! ¡Hijos de puta, eh! Transfobos No puedo poner que soy EY ¡Delancey, ven! ¡Sígueme, Delancey! Vamos a ser equipo, Delancey Y es mujer, ¿no? Si tan inteligente eres ¿Por qué naciste mujer? Vamos a ser equipo tú y yo, ¿va? Las cosas se suelen poner culeras Hoy se suelen poner culeras, Delancey Entonces Yo te cubro la espalda y tú me cubres la mía Mira, volteate, volteate Voy a estar espalda con espalda Mira, vamos a hacer un ejercicio Vóltate, Delancey Vóltate, Delancey No, no me cojas Ahora me vas a aguantar toda la noche Pebe, te voy a coger Dijo el Goku ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! ¡Lo mataron! ¡Qué pendejo! Wey, Delancey Se va y yo deja que termine esta Wey, nomás somos tres Y uno ya se lo cargó a la chingada Este juego está bien fácil No sé cómo murieron Varias personas inocentes, wey ¡Ay! ¡Ay, chubo! ¡Ay! ¡Ay! Ya me está gustando El juego del calamar Reinicia, homosexualoxia Espérate, Delancey De cogerme A ver, me voy a salir a este juego Y voy a abrir otro juego ¿Por qué es como está culo, chicos? Ya invité a todos Invité a todos mis amigos Rico y Delancey Están aquí conmigo ¡Ah! ¡Déjame cogerme! Todos los que están en el stream Nos vemos aquí Aquí, aquí en estas camas Delancey ya, miren Delancey, voltate Tú mirándose y yo mirándose acá Delancey Por favor, deja de penetrarme Ya fue suficiente ¡Ah! ¡Ah! También está el ferramas ¿Cómo? Y si wey se viene y la oí Los esperamos Pues yo les voy a ir contando Lo que hice el día de hoy Hoy me levanté cagando ¡Mexi! ¡Soy fan! Hay unos asteriscos Déjale, déjale, pongo ¡Me vale virga! A ver, vamos a esta esquinita, chicos Los que sean Mexican lovers Aquí en estas esquinas Que sean Mexican lovers, gente Ramacho Anakin Estamos todos reunidos, chicos ¡Oh, sí! Les puedo pegar, mira Así, mira Valiendo verga ¡No! Me tiraron ¡No! ¡Oh, la verga! Mataron a alguien ¡Oh, sí! Sí está tenso ¡No! ¡Me empujó! ¡Oh! ¡Me empujó! ¡No mames! ¿La empujé? ¡Pendeja! ¡Me quiere tirar esta basura! ¿Por qué? Salió volando ese cabrón al fondo Lo vieron, estaba bien cagado ¡Oh! ¡Llegué! ¡Llegué! ¿Dónde está Delancey? ¡Elana aquí llegó! ¡Y Delancey! ¡Y también Fermacho! ¡Estamos todos, chicos! Ahí sí ya me gusta Todo el camarón Parece que todos los jugadores Para que vean, chicos Yo no me ando con mamadas Y me los bajo de volada, chicos ¡Y el de la galleta! ¡No! Este juego, chicos Les juro que me ponía tenso, güey Pero me voy a poder lamer la pantalla ¿Please? Verga, 30 segundos ¡Oh! Mataron a alguien Me tocó la puta estrella Es el más difícil, güey Me había tocado el puto cuadrado ¡Eh! ¡Maten a alguien! ¡No! ¡Te atraviesas, Fermacho, pendejo! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Eh! ¡Fermacho! ¡Ganamos! ¡Mexican Lovers! Reúnanse aquí con donde está Fermacho Ok, aquí todos los Mexican Lovers Y ya no empujen Ya no empujen ¡No! Te voy a decir Obtienes bates de béisbol para proteger Ok, entre nosotros no nos matamos Entre nosotros no nos matamos ¡El Fermacho! Anda matando gente ¿Este pendejo cómo llegó ahí? ¡Hijo de puta! ¿A poco soy muy verguero, hijo? ¡No! ¡Permacho, soy yo! ¡Delansi! ¡60 segundos, chicos! ¡Verdad, chicos! ¡50 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos todos a matar a Santiago, chicos! ¡Entre menos queden mejor! ¡Maten a Santiago todos! ¡Ana, Quindale a Santiago! ¡A mí no, pendejo! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Defiéndanme, Mexican Lovers! ¡Si muere el Mexican! ¡Se acaba el directo! ¡No! ¡El de la cuerda! ¡Fuck! ¿Estamos todos aquí? ¿Delansi? ¡Oh! ¡Todos estamos aquí! ¡No! ¡Click! 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 ¡Hijos de puta! ¡No me van a ganar, chicos! ¡Yo me la jalé! ¡Ah! ¡No sé quién me siguió! ¡Ah! ¡Me duele la mano, chicos! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Estoy dando tantos crics como puedo, chicos! ¡Se los juro! ¡Pero ya ganamos, ¿no? ¡Los otros están jodidos! ¡No pueden ganar! ¡No pueden ganar! ¡Y tampoco puedo romper mi mano, chicos! ¡Custa mucho! ¡No! ¡No! ¡Mi mano! ¿Sigues de pie después de eso? ¡Impresionante! ¡Fuck! Es como si te estuvieras jalando ¿Qué dedotes, Mexi? ¿Quién eres, pero macho? ¡No! ¡El puente de vidrio! Güey, aquí está cabrón, ¿eh? Voy a quedar hasta el final, chicos. Voy a quedar hasta el final, gente. ¡Qué pendejo! ¡Mirro cómo se cayó! ¡No! ¡Fornight Lover 82, por favor! ¡Oh! Ok, ¿es este? ¡Es este! ¡Este! ¡Es este! ¡Este! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No mamen, chicos! ¡No! ¡Nos quedamos tres! ¡Delansi sigue viva! ¡Delansi! Estamos tú y yo, Delansi. ¡Gaste robos! ¡Pinche tramposa! ¡Suman! ¡Sube, Delansi! ¡Alianza! ¡Pone el pendejo! ¡Vente, Delansi! ¡Vamos a matarlo! ¡Ya lo viste! ¡Está aquí! ¡Está aquí, Delansi! ¡Vamos a matarlo, chica! ¿Qué dije eso? ¡Valiste verga, compa! ¡No! ¡Valiste verga! ¡Ey, todo de la chingada! Lo que no sabe es que mi abuelo es el viejito. Se maneja todo esto. ¡Dale, Delansi! ¡Su puta madre, el Yuma! ¡Ven acá, pinche Yuma, pendejo, güey! ¿Puede que si tú vas a escapar de mí? ¿Yo? ¿Que soy héroe con Free Fire? ¡Mexican campero! ¡Rodney Roblox es mejor! ¿Quién verga es Rodney Roblox? ¡Y traición, pendeja! ¡No te lo esperabas! ¡Las canicas! ¡No mames! ¡Pero estoy solo! No estoy jugando con nadie. Voy a poner impar. ¡Puta madre! ¡Son unos pendejos! Voy a poner impar hasta ganar, chicos. ¡Mames! ¡30 Robux a la vez! ¡Oh, y fuck! Aquí sí debe ser par. ¿A huevo que sí? ¡Oh, mataron a alguien a la verga! Voy a poner par. ¡Puta madre! ¡Por favor, que sea par! ¡Oh, sí era par! ¡Dios sagrado santo! ¿Sobreviví? ¿Sobreviví? ¡Hijos de puta! ¿Siguen aquí ustedes dos? Aprende a escribir, pinche Elías pendejo. Delansi, Elías y yo. Delansi, contra él. Delansi, a la verga. Sí, Delansi. No hay que dejarlo vivir, Delansi. Vente, vente. Podemos matarlo. ¡Dale a la verga, Delansi! ¡Dale a la verga! ¡Ya le bajó una rayita! ¡Dale, dale! ¡Hijo de su puta madre! Ven acá, Elías. No vas a poder escapar de mi bati, hijo de perra. Cogete a Delansi hasta que se muera y te dan más dinero. Eh, Delansi, eso es verdad. A ver. Agáchate. ¡Puta madre, Delansi! ¿Por qué no lo mataste? ¿Qué vergas te pasa? ¿Eh? ¿Cuál es el último juego? ¿Y luego? ¡Pues, pero quería ganar yo! ¡Ah, no! ¡Mames! Para eso gasté 30 roux. ¡No! ¡Mames! ¡Oh, culos! ¡Hijos! ¡Qué eros! ¡Hola hijo de la burger! El video chingón que viste fue sacado directamente de mis directos en Twitch. Sígueme para que te crezca el tilín. No se te olvide dejar tu like y suscribirte. ¡Chingen a su madre todos! ¡Chingen a su madre de un sector. ¡Companos de un sector. ¡Chingen a su madre todos! ¡Chingen a su madre todos! ¡ famous! ¡Chingen a su madre todos!